Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. Yo sigo súper emocionada por el nuevo evento de Maléfica. Bueno, ya lo vieron ayer en el live. Muchas gracias a todos los que participaron y me dejaron sus comentarios. Además de eso, también súper contenta que llegamos a los mil suscriptores. Gracias a ustedes. Espero que seamos muchísimos más. Y como les había prometido, al llegar a los mil suscriptores, iba a mostrar todos mis personajes de Disney Magic Kingdom. Y es lo que voy a hacer próximamente, así que esperen ese video porque en esta semana se viene. En cuanto pueda grabarlo, lo voy a estar mostrando. Tengo muchísimas cosas que mostrarles del evento de Maléfica. Además abrí cofres legendarios. Tengo nuevos personajes, nuevas misiones, nuevas bienvenidas para mostrarles. Quiero compartir todo eso con ustedes. Pero no me olvido de mostrarles todos mis personajes y además el nivel con que los tengo. Así que próximamente se va a venir ese video. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Y ahora sí pasamos al episodio del día de hoy. Les quiero mostrar mi avance con el evento de Maléfica. Les voy a ir mostrando. Por acá estoy en mi parque. Bueno, acá está Maléfica. Vamos a verla una vez más. Sí, ahí está Maléfica en la torre. Bueno, les voy a mostrar. Voy a entrar al desafío. En este momento tengo a todos estos personajes tratando de derrotar a Maléfica. Vamos a empezar por el progreso. Llevo 10.300 puntos del primer capítulo. He conseguido algunas otras recompensas que son monedas del evento de Maléfica. Y bueno, cuando lleguemos a los 20.000 puntos vamos a poder pasar al capítulo 2 que se habilita en 3 días, 17 horas. Allí abajo lo dice. Y vamos a poder conseguir como recompensa el establecimiento de las máscaras de pesadillas de antes de Navidad. Como les decía, en el desafío están todos por acá cumpliendo nuestras misiones. Vamos muy bien. Como ven, tengo nuevos personajes de pesadillas antes de Navidad. Que ya están tratando de derrotar a Maléfica. Eso nos da más puntos. Lo único que los tengo en nivel bajito porque, bueno, recién les di la bienvenida. Pero igual todo suma. Pasamos a la clasificación y en este momento estoy en el puesto número 58. Estuve más abajo, más arriba. Estuve por todos lados. Bueno, el puesto se mide con los puntos que hemos conseguido durante el evento de Maléfica. En este momento estoy en el puesto 58, como les decía, con 10.300 puntos. Tengo que lograr quedar entre el puesto 1 y 50 al final del primer capítulo para que me den como recompensa el establecimiento del sombrero de los cuernos de Maléfica. Bueno, además nos dan monedas del evento y las fichas para revitalizar a los personajes cansados. Bien, pero todavía tenemos algunos días para seguir jugando este primer capítulo. Pasamos a la tienda del evento. Les voy a mostrar cómo voy con esto. Lo que podemos conseguir acá es el personaje Jack Jack, el bebé de los increíbles. Para eso precisamos conseguir tres fichas, 20 de cada una de ellas. Y la primera que está habilitada en este momento, en el capítulo 1, es el biberón. Se canjean con 200 monedas del evento. Y yo ya conseguí 14 de 20. Todas mis monedas del evento las estoy destinando a canjear los biberones que precisamos para conseguir a Jack Jack porque las demás cosas que nos ofrecen yo ya las tengo. Por ejemplo, si ustedes no tienen el personaje Jack de Pesadilla antes de Navidad, lo pueden canjear con monedas del evento a cambio de 750. Y también está disponible una atracción de Pesadilla antes de Navidad, que es la casa de Jack, a cambio de 500 monedas del evento. Bueno, como eso yo ya lo tengo, no estoy gastando nada más que las monedas del evento para los biberones de Jack Jack. Como ven ahí, tengo 14 de 20 fichas del biberón de Jack Jack. Pueden ver que en este momento tengo 677 monedas del evento de Maléfica. Entonces puedo canjear algún biberón más. Les voy a mostrar. Vamos a tocar acá en las 200 monedas y dice confirmar compra de monedas. ¿Seguro que quieres gastar 200 monedas de Maléfica para comprar biberón? Nos muestra que sale 200 monedas del evento. Le doy que sí. Y ahí dice transacción completada, un biberón, reclamar. Y ahora tengo 15 de 20. Bueno, puedo canjear dos más. Lo voy a hacer ahora. Y ya estamos en 17 de 20. Bueno, muy rápido. La verdad pensé que nos iba a tomar más tiempo. Como les decía, mis monedas solo las estoy destinando a esto, a las fichas de Jack Jack. Todas las monedas que estoy juntando del evento de Maléfica, enviando a los personajes a derrotar a Maléfica, y además en las atracciones que se vuelven en color violeta cuando Maléfica les lanza una maldición. También nos dan monedas del evento. Son muy pocas, pero todos nos sirven. Además, cada 4 horas vuelven a aparecer otras atracciones también con la maldición. Y bueno, todo eso es lo que estoy canjeando para conseguir los biberones de Jack Jack. No ha sido muy complicado, entonces yo creo que para mañana ya voy a poder juntar las 3 fichas del biberón que me faltan para llegar a 20. Bueno, después de eso, ¿cómo seguimos avanzando? Vamos a tener que esperar, acá dice, debajo de Ana, capítulo 2 se bloquea en 3 días, 17 horas. Al conseguir todos los biberones vamos a tener que esperar esta cantidad de tiempo que nos dice por acá para que se habilite el segundo capítulo del evento y podamos empezar a juntar la segunda ficha de Jack Jack, que son estas cartas. Se canjean con 400 monedas del evento, estas cuestan un poco más, también nos piden 20. Y un dato interesante es que si no terminamos de conseguir los biberones, van a seguir habilitados. Por más que avancemos de capítulo, las fichas anteriores de Jack Jack van a seguir habilitadas. Lo mismo cuando lleguemos al capítulo 3, que falta 8 días, 17 horas para que se desbloquee. Nos van a habilitar la tercera ficha de Jack Jack, que es el sombrero de orejas. Pero las fichas anteriores, si no terminamos de juntar las 20 que precisamos, también vamos a poder seguir canjeándolas. Además, por supuesto, en el progreso vamos a precisar llegar a los 20.000 puntos para avanzar al siguiente capítulo, al capítulo 2. Así que bueno, estamos en eso. Así es como voy con el evento de Maléfica. Los voy a dejar con esta imagen hermosa de Maléfica. Yo voy a disfrutar de Maléfica mientras todavía esté en nuestro parque. Quedan 13 días, 20 horas para terminar el evento, el desafío de la torre. Bueno, me gustó muchísimo. Bueno, principalmente porque tenemos a Maléfica. Y vamos a poder conseguir el personaje Jack Jack. Además, ha sido diferente la dinámica. Cambió la forma del evento. Está muy bueno. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes también estén jugando el evento de Maléfica. Cualquier duda, no olviden dejarme en los comentarios. Si no, pueden revisar los videos anteriores en donde explico cómo jugar el evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!